Bien, la sensación es positiva, aunque no hemos hecho entrenamiento de campo porque ahora por la mañana han sido pruebas médicas, pruebas antropométricas, en fin. Veo a los jugadores en su cara, no he hablado con todos, pero se les ve con ganas. Ya llevan tiempo sin jugar en su mayoría y están con ganas de empezar a entrenar, empezar a trabajar. Las primeras sesiones siempre van a ser de mucha exigencia, este mes y medio que tenemos hasta el comienzo de temporada. Y no solo veo a los jugadores con ganas, sino también al cuerpo técnico, eso es muy importante. La pretemporada sirve para formar los equipos, en todos los sentidos. Yo sigo diciendo que el aspecto anímico, la mentalidad del equipo, la unión del grupo, eso, la unidad en una palabra, es fundamental. Está por encima de los aspectos físicos, técnicos y tácticos. Entonces tenemos que lograr un equilibrio entre todo, que el equipo tenga orden, que sea un equipo equilibrado, que el equipo sea ambicioso, que sea un equipo ganador, que tenga capacidad de reacción.